41, en el banco tiene jugadores importantes esta torre, y bueno, lo va a tener Jiménez, Ramiro, sí, Ludueña, Ludueña, bueno, ahí está, hasta Stragman, si me apuras, ahí está la pelota por derecha, la va sacando rápidamente, Tapia, la viene esperando Tapia, se acabó de Tapia, la entregó para Rivero, lo va a poner Rivero, salió bien Rivero, jugando para Tapia, se hizo un lío bárbaro, Tapia la roba, el colorado Gil, entró por el medio, la pelota para Bebelo, Bebelo la joda, primera buena para que vaya a buscar Menende, Menende prepara, apunta, fue gol, ¡Gol! 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 Matador, gritan en la tribuna, Matador Menéndez, Menéndez dice que el tallero le está ganando a defensa 1-0 y está saliendo de la zona que quema, de la zona pesada y pelota para Menéndez y viene Menéndez y va por el segundo, espera Palacio, no a Menéndez, corre Menéndez, salió atrás Palacio no pudo, no pudo, no pudo, no pudo, en el segundo sale defensa, gana el tallero es 1-0 un golazo de otro partido, un golazo de otro equipo, Talleres nunca logró manejarla más o menos bien hasta que defensa quiso jugar una pelota de 10, felicitado contra el manual, Talleres robó hizo un jugadón de una definición, marcó un golazo cuando defensa había hecho casi todo bien pero, pero el mozo con los sándwiches, se fue para otra mesa la va sacando en el fondo ahora Tapia, Tapia que tuvo el empate hace un rato le va quedando a Jonás, Jonás para Tapia ahora, arranca ahora Tapia casi 8 minutos del segundo, timbo, más de 35.000 personas pelota que rebotaba y le queda sin embargo en la salida Escobar, mete por el medio la viene bajando, ahora se viene Magoño, Muñoz, mete bien para Menéndez, está habilitado será el gol de Estasueles, espera Palacio, será el gol de Palacio, viene el centro, Palacio, ¡gol! 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 ¡Oh! ¡Gol! ¡Biool! ¡Tadero, estadero, estadero! Un palacio de alegría, un palacio de felicidad, Un palacio de gritos de amarillo, Tadere va saliendo de la zona caliente, Tadere ya no se quema, Tadere le gana defensa y justicia, Sebastián Palacio, ah, que andaban buscando matador, ah, te están encontrando matador, gana Tadere 2 a 0 palacio. Golazo de atiaconstrucciones.com.ar La inteligencia de Tadere es otra vez ante la salida defectuosa de defensa y después el manual de contra, jugadón de Menéndez, golazo de palacio. Lateral de defensa y justicia, le van a quedar 20 segundos, 19, 18, 17, 16, últimos 15 segundos va a ganar Tadere, últimos 14, 13, 12 segundos, 11, 10 segundos le quedan al partido. Las pelotas para Caprov, un centro de Caprov arriba, la bajaron, rebotó un hombre, le van a quedar 5, 4, 3, 2, 1, ganó la Tadere, ganó Tadere, ganó la Tadere, ganó la Tadere. Ha ganado Tadere, ganó la Tadere, ganó la Tadere, ganó la Tadere en primera división, para salir del descenso, para salir de la zona que quema, para salir de la zona que asusta, para salir de la zona dramática, para salir de donde no tendría que estar Tadere. Tadere ha ganado un durísimo rival, a defensa y justicia, por 2 a 0, se abraza Tadere, el pueblo albiazul, levanta un grito interminable, espectacular, el sordecedor fantástico, Tadere ha ganado ingeniero.